Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9, Radio Fénix, una radio para toda la gente. En mañanísima la mañana, fresca las ganas para gustar, el sortileto del nuevo día con la alegría de caminar. Estamos nuevamente con ustedes. Muchas veces nos han escuchado comentar aquí en el programa con nuestro amigo Pelusa González el proyecto Pancitas Llenas, desde hace años ya, un proyecto que se viene acariciando pero que lamentablemente no sabemos bien por qué no termina nunca de concretarse. Más hoy en este momento tan especial donde tenemos el informe de UNICEF que dice que un millón de niños se van a dormir sin comer en la República Argentina. Nosotros estamos en comunicación con el señor Julio González, dueño de Pastas Oralí, que es una parte importante de este proyecto para que nos cuente en qué consiste y también cuál es la razón por la cual no puede ser llevado adelante en este país. ¿Cómo le va, señor González? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Susana. Un gusto estar en tu programa de mañanísima, saludar a toda la audiencia y gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, la agradecida soy yo porque sé que está muy ocupado, así que le agradezco doblemente. Bueno, cuénteme o refresquemos mejor la memoria de los oyentes en qué consiste este plan Pancitas Llenas, este proyecto que ustedes están propiciando desde hace ya bastante tiempo y que lamentablemente no se concreta. Sí, qué lindo la metáfora que lo estamos acariciando porque la verdad que le tenemos mucho cariño porque quién no puede estar a favor de terminar con el hambre de nuestros niños y de nuestros mayores ahora. Y bueno, por eso con todas las personas que hablamos, un 99,9% de la gente está a favor de este proyecto. Vos lo decías bien, en un país productor de alimento que produce alimento para 420 millones de personas, ¿cómo puede ser que tengamos un millón de chicos que se van a dormir sin comer? Cuatro millones y medio de grandes que se van a dormir, se saltean una comida y se van a dormir sin comer, que muchas veces seguramente esos grandes dejan de comer para que coma alguno de los chicos. Entonces el proyecto Pancitas Llenas es una respuesta a esto y es muy simple porque dice que nosotros, las empresas que crecimos los últimos 30 años, si contribuimos con un impuesto mínimo de solo el 0,04%, se puede abastecer a todos los comedores del país en forma directa a través de una tarjeta a la responsable del comedor y así terminar con el hambre en la Argentina. Bien, el proyecto es hermoso y aparentemente muy sencillo de ser llevado a cabo. La pregunta que surge inmediatamente es ¿por qué no termina de concretarse? Y porque a veces la política se mira al ombligo y, bueno, ellos tendrían que dar las explicaciones, ¿no? El año pasado, un año electoral, donde unos no querían, de un lado no querían un impuesto más, del otro lado a lo mejor se preguntaban qué iban a pasar con los intermediarios que lucran o sacan rédito político de las intermediaciones a los comedores. Entonces el proyecto se demoró durante tres años y este año va a ser el cuarto, que como estaban con la ley base y todo ese embrollo que están viviendo la Cámara de Diputados, no le prestaron atención. Ahora, bueno, la buena noticia que tengo para la audiencia, para esta querida ciudad de Mercedes, la Perla del Oeste, es que nos están recibiendo los diputados, nos están recibiendo y lo que queremos, cuando volvamos a presentar el proyecto, porque lo dejaron caer y se cayó como proyecto de ley, ahora lo volvimos a presentar, cuando le dé formato de ley una diputada, nosotros queremos acompañarlo de la firma de cada uno, de un representante de cada bloque, como para que salga con consenso ya de movida. Eso estamos hablando con las distintas fuerzas políticas y, bueno, creo que lo vamos a lograr con casi todas. Y ustedes que ya han tenido experiencia, ¿cómo ven que van reaccionando los diferentes diputados con los que hablan? ¿Lo reciben bien? ¿Hay voluntad de llevarlo adelante? Mirá, con los que hablas, lo reciben muy bien. Porque, la verdad que, como dijiste vos, es simple y es muy difícil ponerse en contra. Más que nosotros somos empresarios, lo estamos presentando. O sea, acompañan este proyecto más de 70 empresarios que dicen, sí, señores, es muy poco, esto no es significativo para una empresa. Sea grande, sea chica, sea mediana, en estos 70 tenemos de todo tipo de empresas. No es significativo. Entonces, vayamos para adelante y solucionemos este problema, por favor. Entonces, se desarman, la verdad que no tienen objeciones al proyecto, y entonces, en la medida que vamos hablando, nos van recibiendo, van diciendo que van a apoyar. Nos falta hablar con algún referente del PRO, estamos esperando también que nos reciban de la Libertad Avanza, pero bueno, yo supongo que nos van a recibir. A veces uno no tiene los teléfonos tampoco, también para comunicarse, entonces se va haciendo un poco lento. Espero que tu programa nos sirva, Susana, también para llegar a ello. Ojalá, Dios quiera. Bueno, yo realmente pienso, aparte, esto, como bien dijo usted, en su momento había sido tratado en el Congreso y tenía incluso media sanción, si yo no recuerdo mal, me parece, el tema es que no sé bien por qué se cayó. Mirá, estuvo idas y vueltas, porque la mejor forma de estar en contra de esto, como nadie puede levantar la mano para decir estoy en contra, porque no hay razón para estar en contra, entonces lo que hicieron fue ningunearlo, o sea, ninguno nos recibía, le mandábamos un mensaje a los correos, no nos recibía, y bueno, no llegó, lo máximo que llegamos el año pasado es a juntar al jefe del interbloque de Frente de Todos con el jefe del interbloque de Cambiemos, a Germán Martínez con Mario Negri, y los dos estaban de acuerdo, pero había que seguir hablando con el resto, y ya vinieron las vacaciones y ahí se cayó el proyecto, así que empezamos de nuevo, pero con más fuerza, o sea, dicen que lo que no te mata te fortalece, Susana, y acá estamos, para terminar con el hambre de la Argentina. Claro, porque lo que realmente indigna es que cuando uno, como es mi caso, ve los debates por televisión, hay discursos encendidos acerca de los niños que tienen hambre, de los pobres, de los comedores, pero resulta que ustedes llegan con un proyecto que está prácticamente terminado, que lo único que hay que hacer es ponerle el sello, y de todas maneras dan vueltas, ¿no? Realmente no lo puedo creer porque, como bien dice usted, esto no tiene gasto para el erario público, el gasto en definitiva lo asumen ustedes mismos, ¿no? Entonces no veo cuál es el problema. Sí, aparte ni siquiera toca el déficit público, o sea, porque los recursos los generamos nosotros. Pero la verdad que de todas las fuerzas tendrían que estar de acuerdo. Así que, bueno, ahí vamos. Esperemos que nos contacten de nuevo de tu hermoso programa, mañanísima, y te pueda dar la noticia que ya avanzó, que ya se aprobó. Bueno, yo te... Ahora vamos el... Sí, perdón, termine, termine usted. Sí, vamos, vamos, vamos. No, te decía que vamos el 23 de octubre. Sí. Y miércoles 23 de octubre vamos a hacer un acto ahí en la Plaza del Congreso donde nos acompañan artistas, bueno, las referentes de las Madres de los Comedores, que cuando vienen hay que valorar mucho esa llegada de las Madres porque no hay ningún micro que las vaya a buscar. Y vienen de lejos, vienen de a lo mejor de las afueras de Moreno, de Florencio Varela, de José C. Paz, y llegan en micro, en tren, y cada una representa un comedor. Entonces hay que valorar mucho ese esfuerzo que hacen. Y hacemos un acto donde los artistas cantan y después varios artistas nos acompañan a entrar al Congreso y ponen su corazón ahí arriba de la mesa. Le dicen, pero terminemos con esto, por favor. Terminemos con el hambre de los chicos. Es una vergüenza en un país productor de alimentos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y realmente a los diputados que ganan 9 millones de pesos cada uno se les debería caer la cara de vergüenza por no tratar esto como se debe tratar. Porque usted dice de las Madres, pero lo que pasa es que esas Madres vienen de lejos porque esas Madres sí están interesadas porque son las que todos los días le ponen el pecho al dolor y le tienen que decir a la gente no tenemos más comida y tienen que inventar un plato de comida cuando realmente no tienen lo necesario, lo fundamental para hacer la comida. Porque hay una realidad en la Argentina que no se puede tapar y que no se puede meter debajo de la alfombra, que es que muchísima gente tiene hambre. Y ayer, o no ayer, hace ya unos días, la semana pasada, hubo otro informe de la ONU en el que dice que el 57% de los niños de este país no viven en hogares que les pueden brindar lo mínimo indispensable para su desarrollo. Y quienes hemos sido educadores, y seguimos siéndolo, porque uno es educador hasta el día que se muere, sabemos que un chico que no come no aprende, ¿no? Es así de fácil o de terrible la ecuación. Entonces, la verdad que darle vueltas a esto no lo comprendo verdaderamente, ¿no? Pero bueno, ojalá que esta próxima vez haya suerte, ¿no? Así es, Susana, vos decís algo realmente terrible, que es a un chico que se va a las noches sin comer, se va a dormir sin comer. Neurológicamente lo estamos condenando de por vida a no aprender. Y nosotros no tenemos el derecho de hacer eso. Arrebatarle todo tipo de oportunidades. Y algo más también, que tiene que ver con las madres, es que ahí, por eso ellas hablan con tanto dolor cuando lo tienen a los diputados ahí y le hablan con el corazón. Porque nosotros hablamos de millones de chicos, hablamos de estadística, pero ellas le conocen el nombre a cada chico que no puede comer. Le tienen que decir en la cara que no hay, o que no hay más. Casi no se lo pueden decir nunca, porque de alguna manera se la rebuscan para estirar el guiso y sacar un platito más. Pero a veces tienen que decir que no tienen más cupo en los comedores. Y eso debe ser una llaga en el alma. Seguro. Y lo que más indigna es este dato que usted acaba de dar, ¿no? Que tenemos un país que tiene potencia para fabricar o para producir, mejor dicho, 420 millones de habitantes del mundo podemos alimentar, ¿no? Sí. Y ni siquiera podemos... No, no, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. O sea, la cantidad de producción que va al mundo, o sea, 1.200.000 toneladas de alimento, alimenta a 420 millones de personas. Esto sale de una ecuación simple, porque este 1.200.000, y lo pongo en el proyecto, este 1.200.000 toneladas de alimento, dividido las 2.000 calorías que necesita una persona para alimentarse, que son alrededor de 800 gramos, da que estamos alimentando a 420 millones de personas, hoy, en el mundo. Y nosotros tenemos chicos con él. Pero no podemos alimentar a los nuestros, qué terrible, ¿no? Y me quedo con esto que dice usted, ¿no? Lo dramático que es cuando los números se vuelven personas y tienen cara y tienen alma, ¿no? Eso me parece que es terrible, terrible. Y tienen una historia afectiva, porque a lo mejor conocieron a la madre que ya tenía la panza y lo vieron crecer y vieron que ese chiquito, a la hora de almorzar, donde todos los nenes se van para su casa, él se queda solo jugando, porque no sabe que en su casa no hay. Entonces, esa es la historia de los comedores de nuestro país, porque esa mujer agrega un plato a la mesa y después al otro día viene con el hermano, agrega dos. Y cuando se quiere acordar el marido o cómplice, tiene 30 pibes y entonces se saca la mesa al patio y después tiene que techar el patio para que coman los días de lluvia. Esos son los comedores de nuestro país que son la bandera que tenemos que levantar. Señor González, muchas veces, y me siento un poco culpable cuando lo escucho, hablamos mal de los empresarios. Muchas veces decimos que los empresarios no tienen alma o que no tienen corazón, pero bueno, usted me hace replantearme todo, ¿no? Así que los felicito y los felicito a los 80 o 70 que lo acompañan en esta patriada y ojalá que los diputados nacionales salgan de la Torre de Marfil, bajen a la tierra y se den cuenta que allí, cerca, hay gente que está sufriendo. Bueno, gracias, Susana. Si me permitís, le quiero mandar un saludo al representante de Oralía y al distribuidor Darío Aguirre, que, bueno, es una gran persona que está ahí en Mercedes también haciendo su patriada y que con mucho gusto vamos a ayudar a algún comedor de Mercedes a través de él y si vos nos permitís, lo vamos a difundir ese día que estemos ahí en el comedor ayudando. Cuente con nuestra radio para todo lo que necesite. Para nosotros, lo más importante que existe y toda la vida lo hemos hecho con mi marido, con Marcelo, siempre hemos trabajado para los chicos y para los adultos mayores. Así que para nosotros va a ser un placer enorme darle el espacio cuando usted me lo pida. Bueno, gracias, Susana. A Marcelo también un abrazo grande. Los dos ahí quijoteando la mañana, de mañanísima, y dando un espacio para estos mensajes solidarios que son, como vos decís, una caricia, una caricia en el alma. Y le digo, hoy es el Día de la Virgen de la Merced, así que puede ser que ella ponga el manto, ponga la mano, interceda, y quien le dice, a lo mejor la próxima vez me da la buena noticia. Seguro que va a ser así. Gracias, Susanita. Un beso grande. Encantada de haberlo conocido así por teléfono, espero conocerlo personalmente, y cuando quiera, ya sabe que esta es su casa. Un abrazo grande a todos por ahí. Gracias. Que siga bien. Estuvo con nosotros el señor Julio González, dueño de Pastas Oralí, que dio detalles sobre el proyecto Pancitas Llenas, del cual es uno de los impulsores, y que busca dejar asentado con fuerza de ley un financiamiento fijo para comedores y merenderos. Les están pidiendo a los diputados que miren a su alrededor y que vean que hay gente que sufre. Le vamos a pedir a la Virgen que los proteja y que interceda por ellos. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9, Radio Fénix, una radio para toda la gente.